No veo nada. Tengo miedo, Elena. Si abres bien los ojos, se puede ver en la oscuridad. ¿Y es tan importante ver en la oscuridad? Sí. Tienes que ser mi muso, como una gatita. Y no te huestes con él ni la primera ni la segunda gatita, ¿eh? Que es de muy mal estilo. Y no cruzas las piernas. Venga. Tío. Guau, bueno. Bueno, pues venga, vamos a comer a mi casa, que mi padre cocina cojonumamente. Eres una insensata, Elena. Yo no entiendo cómo puedes pasarte toda la vida escapando. Y tú no atreviéndote a escribir. Llamar a un médico. ¡Que venga una ambulancia! Mirad, chicas. Voy a presentaros a este amigo mío. Es muy simpático. Lo que pasa es que es un poco tímido y tartaja de cojones. Pero no es tonto, ¿eh? Y estaría encantado de acostarse con cualquiera de las dos. Buah. No, contigo. No, contigo. Tienes suerte. Es el mejor vendedor de electrodomésticos de la zona. Sí, sí, qué suerte. Te pones mermelada y te la comes, ¿eh? Te la comes. Que eres una cabezota igual que tu tía. Te voy a contar la historia de las mujeres de ojos grandes. A mí me la contó mamá. Una película de mujeres, para mujeres y para los hombres que quieran escucharlas. De que tus trailers visita mi casa. Sí, efectivamente, efectivamente, tiene usted una pequeña manchita. He visto muchas de esas. Sí. Y como médico diré... Sí. Que es casi seguro que desaparecerá. Verónica Forqué y Carmen Maura son Clara y Elena. Una película dirigida por Manuel Iborra. Próximamente, en las mejores salas.